me parece demasiado ya dejar un legado viste yo lo que quiero es tratar de con con cada acto que haces tratar de hacer algo bueno y cuando a través de tocar con el lindo solar y los fundamentalistas cuando estás por la calle alguien te reconoce y te pide una foto y yo le regalo una púa que me hice unas pugas para regalarle a los chicos viste con las iniciales lo fundamentalista y ver la alegría que le causas una persona y una sonrisa me parece que eso es una visión cumplida quizás es un anhelo que quizá me hubiese a mí gustado me hubiese gustado a mí que lo hagan conmigo entonces por eso yo lo quiero hacer con la gente quizás como yo a mí no me pasó eso cuando alguien me para y me reconoce por ser el trompetista del indio de los fundamentalistas y me pide una foto y yo le regalo esa púa y siento ahí un cariño que va y viene y eso me parece que es algo muy lindo después no sé quedarán las grabaciones que hice con todos estos años que quizás ojalá alguno se acuerde algún día cuando yo no esté más y esté escuchando un disco y se fije quién es el trompetista día es miguel ángel pero sobre todo quiero que me recuerden con cuando no esté más acá como una buena persona que me parece que lo que trato de hacer este todos los días viste y bueno después mis alumnos los alumnos que tengo de tratar de brindarle con todo mi corazón mis experiencias todo y tratar de que de que les vaya muy bien o mejor de lo que me fue a mí y que sigan por su camino que elijan su propio camino y que logren cosas lindas y que bueno que se hacen las cosas bien dios le va a dar algo bueno casi siempre ojalá ojalá sea así aunque sea justo todo